Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me voy conectando en punto de las 11 de la mañana para poder aclarar cualquier duda que pudieran tener del tratamiento. ¿Qué se hizo el día de ayer? ¿Qué se realizó el día de ayer? Vamos a esperar unos minutitos a que se puedan empezar a conectar. Empezamos muy puntuales, pero esto es para que se vayan conectando, nos vayamos saludando y pues podamos empezar a platicar acerca de lo que realizamos ayer. ¿Qué les parece? Voy a bajar un poquito la música. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, Mari Rosas. Buenos días, Li Hermosa. Buen día. Espero que se encuentren muy bien. Martes 19 de mayo ya. Día número X de la cuarentena porque creo que hemos ya perdido la capacidad de contar cuántos días llevamos. Muchísimos ya. Ya esta cuarentena se fue a sesentena y esperemos en Dios que pronto pare. Buenos días, Eli. Besotes hasta Toluca. Buen día. Gracias por sintonizarnos en nuestra página de Biobel. Síganos en nuestras redes sociales. Denle like para que les puedan aparecer todas las notificaciones de las sesiones que vayamos a tener, las capacitaciones o los tratamientos que les podamos realizar con muchísimo gusto para que puedan seguir nuestra línea, puedan ser creativos y conocernos. Marisol Aguayo, buenos días. Buenos días. Vamos a seguir esperando unos minutitos, unos tres minutitos más para que se conecten y puedan empezar las dudas. Entonces, podamos irles aclarando. Buenos días. Qué gusto verte, Chefo Arangel. Besotes muy grandes. Catelyn Cervantes. Buen día. Buen día. Saludos. Maru Monroy. Buenos días desde Ciudad Delicias, Chihuahua. Mucho gusto. Qué bueno que nos sintonizas. Gracias. Bonito día, Alejazo. Qué agradable que se conecten, que podamos tener este espacio para aclarar las dudas. El día de ayer se realizó un tratamiento para piel grasa y esto fue de nuestra línea Naturalia. Naturalia, Dermovit, Vitadermol, que es la línea que tiene Laboratorios Biobel para la piel grasa. Entonces, hoy vamos a contestar las dudas que ustedes puedan tener y sobre todo explicarles cómo funciona esta línea, qué principios activos, qué beneficios nos van a ayudar en la piel. Saludos, Araceli Fuentes. Gracias. Nos saluda a todo el equipo de Biobel. Muchísimas gracias. Angélica Bravo. Buenos días. Buenos días, Angie. Deseo que tengan un gran día a todos, que estén muy bendecidos, que sigamos con sana distancia, que sigamos las indicaciones que nos están dando. Es muy importante. Esto va a pasar. De verdad que va a pasar. Y de nosotros depende que pasemos bien, que pasemos bien todos y que pronto podamos ya estar trabajando con todas las medidas de higiene que, pues, esta situación requiere. Saludos a Diana Mondragón. Saludos hasta Chihuahua. Gracias. Un minutito más y vamos a arrancar con el tema de la piel grasa. ¡Hola, Gaby! Presente nos dice Gaby. Gaby, Gaby Maqueo, que también es parte importantísima y fundamental del equipo de Biobel. Miguel Ángel Rosas. Hola, buenos días desde Querétaro. Buenos días. Hasta Querétaro. Un saludo. Lucy Parra. Saludos de Finisterra, Cuernavaca. Gracias al equipo Biobel por su apoyo. Gracias a ti también por seguirnos. Un beso a todas las chicas de Finisterra. Hasta Cuernavaca. Y les comentaba que Gaby nos va a estar acompañando y cualquier cosa o cualquier duda también me va a estar ayudando a contestar porque una vez que arrancamos en el tema, sí voy contestando preguntas, pero quizás alguna se me pueda seguir y tengan toda la tranquilidad de que les vamos a contestar. Entonces me va a estar ayudando. Un beso muy grande. Saludos a Toni. Toni de la Vega, que también parte fundamental del equipo de capacitación de Laboratorios Biobel. Un saludo, Toni. Buen día a la familia Biobel desde Cancún. Nos dice María Catalina. Saludos. Saludos, Nancy González desde Nayarit. ¿Cómo están por allá? ¿Qué tal el clima? Saludos por allá. Marina Seves, buenos días. Muy buenos días. Pues bueno, pues vamos a arrancar. Ya esperamos unos minutitos. Brenda, buenos días. Muchos saludos. Les comentaba que ayer hicimos un tratamiento para piel grasa con nuestra línea Naturalia. Pero vamos a ver qué beneficios nos va a otorgar esta línea. Primero que nada, pues conocer la piel grasa. Conocer esta línea nos va a ayudar a brindarle mayor beneficio a esa piel. Para quien no conoce Biobel, Biobel, nosotros llevamos ya más de 40 años en el mercado. Biobel es una línea de origen español que apoyada en tecnología europea está fabricando productos de alta cosmética profesional siempre a la vanguardia para todo tipo de piel, para todo tipo de tratamientos. Entonces, para quien no lo conoce, pues llevamos ya más de 40 años en el mercado. Entonces, ya se imaginarán que estamos siempre a la vanguardia de todos los tratamientos. Y hoy vamos a hablar de la línea para piel grasa. Saludos, Lourdes. Saludos, Anita McCartney. Primero vamos a ver qué es la piel grasa o cómo puedo yo identificar la piel grasa. La piel grasa se manifiesta con una acumulación excesiva de sebo. Este tipo de piel la vamos a identificar porque es una piel más gruesa. Tiene glándulas sebáceas que obviamente, como todas, pero tiene una gran producción de sebo. Tiene los orificios pilosos dilatado. Vas a observar brillo. Incluso, aunque te acabes de bañar, inmediatamente vas a notar que comienzas a tener brillo en la piel. Los poros se ven muy dilatados, ensanchados. Se llegan a distinguir a simple vista. Entonces, es como nosotros podemos identificar que esa piel es grasa. Una vez que nosotros ya identificamos, pues obviamente necesitamos empezarla a tratar con un producto específico para esa piel. Una piel grasa siempre va a ser grasa. Lo que vamos a tratar es de normalizar su función, ¿sí? Que no tenga ningún tipo de alteración. Que sea una piel lo más sana y lo más equilibrada posible. Es lo que nosotros vamos a hacer. La mayor parte de las personas... Saludos, Selin. Saludos, Rosario. La gran parte de las personas latinas tienen este tipo de piel. Muchas veces pensamos que por ser ya de edad avanzada, nuestra piel puede ser seca. No, nosotros vamos a tener un biotipo de piel. Y con él nos vamos a morir. Lo que sucede es que la piel se deshidrata. Y al deshidratarse, obviamente en el exterior, pues se ve ya opaca. Pero si ustedes se fijan, muchas veces han llegado a preguntar, es que es una piel seca, pero tiene el poro dilatado. No, lo que pasa es que es una piel grasa, pero es una piel que ya se deshidrató. Entonces, la hidratación y la humectación son dos cosas diferentes. Pero necesitamos tener esas dos para tener un óptimo balance de la piel. La hidratación viene de la dermis. En la dermis nosotros tenemos gran cantidad de ácido hialurónico y en la epidermis no hay agua. Lo que hay en la epidermis es un manto hidrolipírico. Sí, es nuestro film, es nuestra barrera protectora. En las capas, ya en los estratos granuloso, espinoso y basal, vamos a encontrar un manto ácido, que es la segunda barrera de protección de nuestra piel. Y en la dermis es donde se encuentra el ácido hialurónico, los glicosaminoglicanos, y es ahí donde nosotros debemos de mantener una buena hidratación. ¿Qué quiero decir con esto? Que también la hidratación proviene de dentro hacia afuera. De afuera hacia adentro podemos humectar, podemos ir permeando para poder, que es lo que nosotros como cosmetólogas aspiramos a llegar a la dermis. Pero lo primero que debemos de mantener es la humectación, es mantener ese manto hidrolipírico en buen estado. El manto hidrolipírico se conforma obviamente de lípidos y también de ácido hialurónico y se encuentra en el estratocorneo. Es por eso que ustedes van a encontrar siempre que va a decir una crema limpiadora, humectante, loción facial, humectante e hidratante. Porque lo que primero vamos a hacer es permear. La epidermis es impermeable al agua, pero sí acepta lípidos. Entonces por eso va a tener esta combinación. Y es muy importante que a la piel grasa se le hidrate y se le humecte. Es por eso que hago esta connotación. Para ello vamos a tener la línea naturalia, que es el tratamiento que utilizamos ayer y que mi hermosa modelo, la maestra Toni, tiene piel grasa. Obviamente ella en su juventud fue una piel que incluso tuvo manifestación de acné. Y la seguimos tratando como piel grasa, pero la línea naturalia se caracteriza también para pieles maduras. Es para piel grasa madura. ¿Por qué? Porque tiene principios activos que son excelentes, principios que tienen vitaminas y además que tienen principios que van a hidratar la piel y a humectarla. Entonces la crema que utilicé yo ayer para abrir mi tratamiento pues fue la crema limpiadora naturalia. Esta crema limpiadora tiene principios activos como jalea real, propolis, salvia. Entonces es una crema que viene con una textura muy suave y te va a limpiar la piel a profundidad. Entonces es para todo tipo de piel grasa o mixta madura. Por supuesto que una piel grasa joven también la puede utilizar, pero también se especializa mucho en las personas que tienen piel grasa a edad madura. Previamente antes también puedes utilizar el desmaquillante de ojos que tenemos en Biobel, que es un desmaquillante que está hecho a base de aceite de almendra, aceite de jojoba. Es un excelente desmaquillante de ojos, sobre todo de pestañas muy pesadas. También lo puedes utilizar en labios, que cuando tenemos labiales con mucho indeleble a veces es difícil quitar todo el pigmento. Con este desmaquillante vas a notar que vas a limpiar, vas a quitar todo ese exceso a profundidad sin que tu piel quede como no hidratada, no humectada. Este desmaquillante de ojos es extraordinario. Como les digo, después utilizamos la crema para limpiar y inmediatamente después de la crema lo que hicimos fue aplicar la loción humectante naturalia. Esta loción humectante naturalia es bien importante que la apliquemos. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya quité esa barrera, que rompí la barrera de tensión de grasa con mi crema, es necesario seguir humectando y seguir normalizando el pH de la piel. Recordemos que cuando limpiamos, pues dejamos así el intemperie, no nada más ya limpie, ya me voy a dormir. No, necesitamos equilibrar la piel, necesitamos seguirla humectando. Y sobre todo cuando hacemos un tratamiento, ¿por qué? Porque después vamos a aplicar otros principios activos que necesito yo que permeen. Hago una pausa para saludar a María del Rosario Valdés, a Yvette Guar. Buenos días, gracias por su tiempo. También gracias por tu tiempo de estarnos viendo. Bien, la loción me gustaría mencionarles porque es una loción que me gusta mucho, ya que es una loción que tiene principios activos como el ginseng y también tiene propolis. El ginseng nos va a ayudar muchísimo a ser detoxificante, es especialmente para hidratar y nutrir esas pieles que ya han tenido obviamente pérdida de agua transepidérmica. También contiene cloruro de magnesio que se va a encargar de disminuir los niveles del ácido graso que tenemos en la piel. Y como tenemos un exceso de producción de sebo, este nos va a ayudar a normalizarlo, a disolverlo. Por eso necesitamos utilizar la loción facial humectante para piel grasa de Naturalia. Después de que yo apliqué esta loción, le quitamos exceso de humedad y entonces sí hicimos una exfoliación de tipo químico. ¿Con qué lo hicimos? Con la ampolleta de bioglicol forte. Esta ampolleta de bioglicol forte es un peeling, es un exfoliante químico que contiene alfa hidroxiácidos. Estos alfa hidroxiácidos, como les mencioné al principio, lo que van a hacer es descohesionar corneocitos, meterse entre los espacios intercelulares para que el siguiente principio activo que yo aplique, pues llegue hasta el estrato basal, que es ahí donde me va a poder hidratar. Es ahí donde vamos a mantener la sana renovación celular. Saludos Andy Vivar, saludos Katy Villeda, ¿me muestras el frasco por favor? No lo tengo, pero lo vamos a estar poniendo la imagen porque todo lo que muestre lo ven al revés. Entonces no lo tengo ahorita aquí a la mano, pero con gusto te mando la imagen de cuál es nuestra línea Naturalia. Si tienen ahorita duda de los productos que yo estoy mencionando, cómo viene en el envase, se pueden meter a nuestra página www.biobel.mx y le van a picar en productos y ahí les viene por línea. Ahí pueden ver todos los productos y los principios activos que contiene. Ahí se van a dar cuenta para qué nos va a funcionar. Ahorita estamos hablando de la loción facial humectante y posteriormente les estoy hablando de la, el exfoliante de tipo químico que es bioglicol forte. Ahí también lo vas a encontrar en la línea reestructurante. Les platicaba que este alfa hidroxiácido contiene ácido cítrico, ácido láctico, ácido glicólico, entre otros, y viene al 25% de su concentración. Es un peeling cosmético. Con toda tranquilidad lo podemos utilizar las cosmetólogas. No me va a descamar de una manera desordenada la piel, va a ser imperceptible, pero sí me va a ayudar muchísimo a la renovación celular y además contiene ceramidas. Esas ceramidas me van a ayudar a hidratar la piel, ¿sí? Entonces ahí aplicamos ese exfoliante de tipo químico y lo dejamos aproximadamente de 5 a 10 minutos. Les platicaba en el tratamiento que incluso si tuviéramos una piel que tenga hiperpigmentaciones, lo podemos dejar 5 minutos y luego en el área donde yo veo que tiene pigmentación, ahí vuelvo a dar una pasada. Vuelvo a reaplicar y dejo otros 5 minutos para finalmente retirarlo con algodones humedecidos. Lo retiro en su totalidad. Me saluda Aurora Orozco Uriarte, G de la Palma. Me pregunta, ¿algún producto de Naturalia tiene bactericidas? La línea que tiene bactericida es nuestra línea de Botanics, que esa sí tiene cloruro de Benzalconio, que es nuestra loción AA. Hablaremos más adelante de ella. Pero la loción Naturalia tiene estos principios activos que son antiinflamatorios, que te digo que contiene ginseng, propolis, que el propolis también nos ayuda un poco a desinfectar, pero no propiamente es un bactericida. Yadira Yunko, ¿se puede utilizar para una persona cutis graso con poros dilatados? Por supuesto. Esta es la línea que le conviene antes. Si nosotros no tratamos una piel grasa, recuerden que se puede alterar y entonces puede derivar en una piel sensible o en una piel con acné y lo que tratamos de hacer es de hidratarla, humectarla y nutrirla. Doris Rubio, buen día. Angie Hernández, hola de Cancún. Saludos hasta Cancún. Un beso muy grande para ustedes. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Fue lo que aplicamos hasta ese momento. Dejamos, como les digo, 10 minutos de pose, retiramos, quitamos exceso de humedad y entonces aplicamos una ampolleta que viene también de esa línea que es nuestra línea Naturalia. Repito, utilizamos la ampolleta Naturalia. Tenemos dos ampolletas en esta línea. Ahorita les hablo de la siguiente ampolleta, pero la que utilizamos en el tratamiento fue ampolleta Naturalia. Bien, esta ampolleta Naturalia viene enriquecida con jalea real. Esta línea toda viene con jalea real, obviamente en concentraciones diferentes. En la ampolleta viene a una concentración más alta. Hola, Mercy. Hola, Veropalma. Esta jalea real es rica en lípidos, es rica en vitaminas, por lo que tiene la capacidad de mantener una buena hidratación en la piel. Además, tiene propiedades antioxidantes, así que le va excelente a todo tipo de piel, a pieles maduras. No solamente la vas a poder utilizar en una piel grasa, también la vas a poder utilizar en otro tipo de piel. En una piel, como les menciono, puede ser en una piel mixta, inclusive hasta en una piel que presente ya signos de estar seca, seca, desvitalizada. La puedes aplicar y te va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque es altamente hidratante, rica en vitaminas, así que es ideal para tratamientos anti-edad. Por eso es tan famosa la jalea real, que es un principio activo que ya tiene muchísimos, muchísimos años. También contiene colágeno hidrolizado y ácido láctico. Entonces, como ven, esta ampolleta es muy completa. La puedes aplicar con un buen masaje, con alguna aparatología también, y la aplicamos antes de la mascarilla. Contesto, pregunta. Me dice, saludos, Vero Palma, Gaby Tapia. Hola, buen día. ¿En dónde puedo comprar Biobel en Cuernavaca? En Cuernavaca, me parece que están las chicas de Finisterra. Ahí te pueden contactar y puedes mandar inclusive inbox y te canalizan hacia dónde. Pero sí, sí tenemos representante allá en, distribuidor, perdón, en Cuernavaca, Gaby. Bien, entonces, esta fue la ampolleta que aplicamos con masajito de penetración. Inmediatamente vas a ver que la piel la absorbe. Voy a contestar una preguntita antes de Petrina Perín. Hola, buenos días. Saludos de Querétaro. Para mí es la línea Comodín. Sí. Y para edades de 25 para arriba. Me encanta. Exactamente. Es una línea Comodín. Al mencionarles yo los principios activos, yo creo que rápidamente se les imagina, ay, la puedo aplicar en una piel desvitalizada, la puedo aplicar ya en una piel grasa, en una piel mixta, en una piel, obviamente, que tenga la necesidad de ser vitaminada e hidratada. Por eso sí, es un buen Comodín. Luis Popoca, Finisterra, en Río Balsas, están dándote la dirección. Excelente. Gracias, Luis. Y después que penetramos la ampolleta, es una ampolleta que viene grande, viene en caja con 10 ampolletas. Es de uso únicamente en cabina. Lo que he mencionado anteriormente, que fue la crema limpiadora naturalia, loción humectante para piel grasa naturalia, esa se puede también aplicar de apoyo en casa. De hecho, no se puede, se debe aplicar de apoyo en casa en una piel grasa. Las ampolletas de bioglicol, que es nuestro exfoliante químico, y las ampolletas de naturalia, son de uso cosmetológico, es decir, únicamente te las pueden aplicar en cabina. ¿Ok? Esta ampolleta obviamente viene con más concentraciones para que tu piel, obviamente los resultados sean maravillosos. Después aplicamos una mascarilla. ¿Cómo prepara esta mascarilla? Esta mascarilla es la mascarilla limpiadora terrosa facial, es de nuestra línea de productos básicos, y es una mascarilla que la puedes aplicar en todo tipo de piel. Normalmente tomas una porción de mascarilla que viene en polvo, le aplicas una loción humectante o tonificante o Magic 40, que es para pieles más maduras, la loción que dependiendo tu tipo de piel, el tipo de piel que estés tratando, y aplicas. En este caso yo hice una variante, le apliqué sí la mascarilla con la loción humectante para piel grasa de Naturalia, pero le puse gel neutro hidratante de la línea de Biobel, también es de nuestra línea Biospace, es un gel neutro hidratante, también para aplicarlo y utilizarlo con aparatología, y tiene muchos usos, como su nombre lo dice es neutro, pero es hidratante. Entonces yo quería seguir hidratando, aprovechar los activos que tiene la loción, que recuerdan que les digo que tiene ginseng, y aparte de esta mascarilla que me ayuda, es una mascarilla para sellar, me ayuda a afinar el poro, como les digo es un comodín en cabina, porque es para todo tipo de piel, me ayuda a que la piel tenga cierta claridad, luminosidad, entonces la preparé con estos dos productos, el gel neutro hidratante, y la loción humectante para piel grasa Naturalia, se aplica y se hace una especie de mousse, entonces es una mascarilla muy fresca, que tiene todos los principios activos, me va a ayudar a seguir empujando esos principios activos, a dejar la piel fresca e hidratada, aplicamos esa mascarilla y la dejamos un tiempo de pose, aproximado de 10 a 15 minutos, no más tiempo, y la retiré, fue muy fácil, puedes, como se hace una especie de mousse, la puedes retirar con alguna espatulita, o con los algodones o gasas húmedas, vamos a retomar esta parte de cómo retirar, va a cambiar obviamente las normas de higiene que vamos a tener en cabina ahora que regresemos, ahora que regresemos ya a si se puede decir normalidad, va a haber algunos cambios, vamos a tener que usar más espátulas desechables, vamos a tener que usar ovnisor para poder desechar y que no utilicemos una esponja para una misma persona, entonces de todos estos protocolos se les vamos a ir hablando más adelante, van a tener noticias de nosotros, pero quería hacer este pequeño paréntesis, yo la retiré con una espatulita el excedente y después con mis gasas de ovnisor y tiré, es de muy fácil retirarla, puedes también dejar dos pañitos húmedos, dos gasas también húmedas y también se retira muy fácil, saludos Adriana Martínez, saludos Gaby Tapia, aquí les están dando todos los, Gaby Tapia ya está agradeciendo, sí que todos los datos de Finisterra, Guadalupe Osorio, en Ciudad de México, donde los compro, puedes dejarnos tus datos en inbox y se van a comunicar contigo, puedes también mandar contacto arroba biobel.mx y tap.com.mx y también se van a comunicar contigo, o te digo nos dejas mensaje aquí en inbox y por supuesto que se pondrán en contacto contigo, Maru Monroy, ¿con qué tipo de aparatología puedo penetrar la ampolleta? Puede ser con un ultrasonido, puede ser con una galvánica, también puede ser con, sí, galvánica, ultrasonido, si alguno me falta, por aquí me van a ir ayudando a contestarte, en la Ciudad de México, algún distribuidor, si hay representantes de venta, por favor, igualmente te pido que en inbox nos dejes mensaje, para que te canalicen con una asesora de ventas. Anedit, gracias por la información, saludos desde Querétaro, Anedit, mucho gusto Anedit, saludos, Selin está en la página de biobel.mx, también pueden encontrar los distribuidores que tenemos en toda la república, gracias Selin, es correcto, Gaby Pérez Maqueo está contestando, Verónica, hola Lili, saludos a Biobel, saludos Vero, hasta Guadalajara, Katia Villera, se puede, se puede activarla también con suero, si, la, me dices la mascarilla, que también la puedes preparar con suero fisiológico, es lo que me preguntas, si, yo te recomiendo que utilices más una loción, que también me va a ser hidratante, pero por supuesto que también puedes usar el suero, pero yo creo que te da un poco de mejor resultado utilizar una loción humectante, hidratante, o tonificante, para determinado tipo de piel, dependiendo que piel estés tratando, Diana Becerra, la mascarilla te roces solo para piel grasa, no, es para todo tipo de piel, es para finalizar un tratamiento, si, es una, que si le va perfecto a la piel grasa, puede ser desincrustante, pero también te va a servir muchísimo para afinar el poro y para sellar los tratamientos, para todo tipo de piel, inclusive acnéica, entonces no, no es exclusiva de la piel grasa, y si la mascarilla, si, exacto, es una mascarilla para todo tipo de piel, una vez que nosotros retiramos ya la mascarilla, que limpiamos perfectamente, volví, volví a nebulizar, otra vez, entonces aplique la loción de humectante, loción humectante para piel grasa naturalia, pueden aplicarlo, yo lo recomiendo hoy en día, nos recomendaba mucho Gaby Maqueo, que es mejor aplicarla en dos algodones y retirar, para impedir cualquier tipo de contaminación cruzada, ahorita que vamos a estar sometidos a unos, a un, pues digamos un régimen estricto de higiene, que así debe de ser, más vale prevenir y tener todos los cercos posibles, entonces, yo te sugiero que ya no pulvericemos, que la apliquemos en dos algodones humedecidos con agua, para pues devolverle a la piel esa humectación, porque después vamos a aplicar nuestra crema de salida, ¿qué crema apliqué? apliqué la crema facial humectante y nutritiva naturalia, esta crema como lo dice, pues es humectante, es nutritiva, ¿por qué? porque tiene jalea real, tiene vitaminas A y E, que nos van a ayudar a regenerar, a la regeneración celular, nos van a ayudar a una buena producción de colágeno y elastina, entonces me va a ir de maravilla, en una piel grasa, en una piel madura, me va a ir estupendamente bien, con estos principios activos, Anedith, ¿qué cantidad se coloca de mascarilla aterrosa, con el líquido para el rostro? bien, buena pregunta Anedith, tú le vas a aplicar con una espátula, aproximadamente tres porciones, por unos, que serían unos 10 mililitros de loción humectante, 5 mililitros primero, y vamos probando cómo te va quedando la textura, te debe de quedar una textura pastosita, no líquida, entonces lo vamos poniendo de cantidad, dependiendo también el tamaño del rostro, entonces siempre va a ser más porción de mascarilla, y menos porción de líquido, entonces aproximadamente empiezas, con unos 5 a 10 mililitros, por tres porciones de la mascarilla, la mascarilla no trae medida, entonces yo lo mido con la espátula, y les sigo comentando, estábamos hablando sobre la crema nutritiva, con esto cerré yo el tratamiento, después apliqué obviamente por excelencia nuestro protector solar, nuestro filtro de protección solar del 50, que obviamente nos va a ayudar a impedir que los rayos ultravioleta, nos causen daño, recuerden que el 80% de las personas que se exponen al sol, son personas que tienen un fotoenvejecimiento prematuro, es una de las causas más comunes del envejecimiento, entonces no lo echen en saco roto, sí o sí debemos de utilizar nuestro filtro solar, y del factor 50 es maravilloso, es lo mejor porque así te evitas de estarte aplicando cada rato, no se conformen con el filtro solar que traen los maquillajes, el máximo que llega es a 15, y no te estás retocando el maquillaje líquido cada dos horas, como deberíamos de retocar si tuviéramos un filtro solar del 15, entonces utiliza tu filtro solar del 50 y despreocúpate, nos va a ayudar muchísimo a impedir el fotodaño, me pregunta Rosario Moreno, ¿qué producto podemos usar para arrugas profundas, que sirva como relleno, y otro para inhibir la producción de melanina, y un producto para piel descolgada, asfixiada, que nos ayude al contorno del rostro? ok, engloba varios productos, ahorita te lo voy a ir contestando, mira, para arrugas profundas, que sirva de relleno, de hecho, ese fue el paso, que es que lo hice antes de aplicar la crema, apliqué un conturgel desvanecedor de arrugas, y lo apliqué como contorno de ojos, este es como contorno de ojos, lo apliqué porque tiene principios activos, que nos van a ayudar a las líneas de expresión, que tenemos en el ojo, pero también nos va a servir para afrontar para surcos nasogenianos, porque este conturgel desvanecedor de arrugas de bioactive anti-age, tiene células madre de manzana y naranja, que nos van a ayudar a una sana y buena renovación celular, nos tiene otro principio activo que es el argireline, el argireline es un principio activo que nos va a ayudar muchísimo a relajar el daño que se hace por la contracción muscular que tenemos todo el tiempo, las personas que son muy expresivas, somos muy expresivas, que hablamos muchas veces con los ojos, o que gesticulamos mucho, obviamente se nos van haciendo unas ritides, se nos van marcando líneas de expresión, se convierten en ritides y eso a la larga, obviamente nos va creando ya esos surcos, este te va a ayudar muchísimo como mencionas, es para arrugas profundas que nos van a servir de relleno, contiene trilagen, entonces nos van a ayudar a irlas desvaneciendo, por eso se llama desvanecedor de arrugas, después me preguntaste para inhibir la producción de melanina, tenemos un gel hidratante para piel manchada, de nuestra línea reestructurante de bioglicol, que este nos va a ayudar a inhibir la tirosinasa, que es la que nos ayuda a controlar a la loca de la casa, que es la melanina, que no se nos altera, entonces cuando tú tienes alguna pigmentación, o eres propensa a pigmentarte fácilmente, este gel te va a ayudar muchísimo, es un gel que te digo en nuestra página, puedes checar los principios activos que contiene, y te va a ayudar muchísimo a la producción de melanina, y un producto para la piel descolgada, bueno supongo obviamente para reafirmante, que sea reafirmante, puedes usar también la misma línea, bioactive anti-age, es muy reafirmante, de hecho hay un gel que es reafirmante, de bioactive anti-age, y es para apoyo en casa, y también para cabina, te va a ir de maravilla, nos ayude al contorno del rostro, esta línea bioactive anti-age, te va a ayudar muchísimo, a recuperar el triángulo de la belleza, es reafirmante, para recuperar el óvalo facial, también dependiendo la edad, y dependiendo el diagnóstico, que tú tengas de tu cliente, recuerden que no hay protocolo perfecto, más que el que te dicta la piel de tu usuario, entonces tú puedes ir viendo, qué principios activos, tengo en una línea o en otro producto, para saber qué aplicar, pero esta línea es excelente, así como la línea Magic 40, tenemos un gel Magic 40, que también contiene argireline, que también es reafirmante, este es más, como te puedo decir, previene, perdón, es un producto preventivo, y bioactive anti-age, ya nos va a ayudar, a regenerar, a reestructurar, espero haberte contestado, si me faltó algo, inmediatamente te lo, te contestamos, Patricia Sandoval, ácido glicólico, también le ayuda, a las líneas de expresión, es correcto, por eso también, aporta mucho nuestro bioglicol, aporta muchas ceramidas, entonces, nos va a ayudar muchísimo, a ir regenerando, nutriendo, para evitar, estas líneas de expresión, entonces, apliqué ese producto, en el contorno de ojos, sellé con la crema, y, el filtro solar, les decía, que me faltaron, dos productos, que en ese protocolo, no apliqué, ahorita menciono, otra vez, la página, Diana Becerra, ahorita te la, te la, te la vuelvo a decir, hay un producto, de la misma línea naturalia, que son, ampolletas, vita de hermol, estas ampolletas, son excelentes, porque, estas tienen, ácido hialurónico, este ácido hialurónico, obviamente, es una ampolleta, que me va a ayudar, a hidratar muchísimo, y contienen ácido láctico, entonces, el ácido láctico, me va a ayudar, a la buena renovación celular, y el ácido hialurónico, va a ser, altamente hidratante, va a ser, una ampolleta, que la puedes utilizar, en todo tipo de piel, y por supuesto, en piel grasa, para evitar, su deshidratación, entonces, es una ampolleta, extraordinaria, que también la puedes, aprovechar, para dar masaje, para una galvánica, la galvánica, todas las ampolletas, las vamos a utilizar, en polo negativo, entonces, puede ser galvánica, puede ser, en una radiofrecuencia, previamente, con un gel, hidratante, un gel neutro, hidratante, también, y, puede ser, con un ultrasonido, también va de maravilla, después, hay otra crema, que es nuestra crema, Dermovit, esta crema, Dermovit, es ideal, también, para piel grasa, o piel grasa, perdón, o piel mixta, madura, tiene colágeno, tiene vitamina F, es una crema, también, que me va a ayudar, es hidratante, es, me ayuda muchísimo, a vitaminar la piel, entonces, también, es un, comodín, que tú puedes tener, para sellar un tratamiento, porque es una crema, que tiene una consistencia, que te deja, muy humectada la piel, entonces, para la piel madura, grasa, le va de maravilla, Juaní, Ávila Castillo, buen día, Juaní, ¿cómo se llama la ampolleta? La ampolleta, tenemos dos, de nuestra línea Naturalia, ampolletas Naturalia, que están ricas, en, jalea real, y, la que te acabo de mencionar, es la ampolleta, Vita Dermol, que es rica, en ácido hialurónico, y, en colágeno, recordemos, que el ácido hialurónico, es perteneciente, al grupo, al grupo de los glicosaminoglicanos, así que, es un principio activo esencial, que nos va a ayudar, a mantener, una buena condición, en nuestra dermis, una buena hidratación, si nosotros, tenemos una buena hidratación, vas a tener una piel, equilibrada, porque lo que tiene, cuando no le damos, a una piel grasa, hidratación, lo que hace, es que nuestra glándula, se basea, se alborota, y comienza a producir, más sebo, hay veces, que las personas, que tienen piel grasa, tienen la idea, de que no se pueden poner nada, al contrario, debes de ponerte, cremas humectantes, cremas hidratantes, para que, para que, para que no se altere, más esta glándula, y no te provoque, una sensibilidad, en la piel, o un acné, una deshidratación, y por eso, van a ver, que incluso, hay pieles, que tienen, demasiada queratosis, porque, porque estamos descuidando, esa hidratación, y esa humectación, y luego, tendemos a confundirlas, con que la piel, está muy seca, pero les digo, pero el poro dilatado, pero por allá, tiene un brote, no, es que esa piel grasa, empezó con una deshidratación, y no la atendimos a tiempo, me dicen, ay, perdón, aquí arriba, gris, tengo una clienta, ay, que tiene un tratamiento reductivo, y se va a Monterrey, ¿tienen algún contacto, para que la puedan seguir tratando ahí? por supuesto, puedes, en el contacto, arroba biobel.com.mx, puedes escribir, y si no, más directo, ahorita, en Inbox, te pueden, este, inmediatamente canalizar, y por supuesto, que si hay, quien la atienda allá. Gris del Río, tengo una clienta, que toma tratamiento, ah, pues es la misma, verdad, es que aquí me, no me dejó bajar, entonces, sí, por favor, sí puedes mandar, tu contacto, para que nosotros, te podamos canalizar, entonces, esta es nuestra línea, para piel grasa, para piel grasa madura, próximamente, bueno, el día jueves, estaremos hablando, de qué pasa, cuando descuidamos, una piel grasa, y llega el terrible acné, vamos a estar hablando de acné, habían pedido mucho, este tipo de tratamiento, entonces, el jueves, a las 12, estaremos transmitiendo, en vivo, un tratamiento, para piel acnéica, hablaremos, de esta alteración, en la piel, que sobre todo, provoca, demasiadas, depresiones, en adolescentes, y también, ya en pieles maduras, se manifiesta, porque pues, es también, de carácter, hormonal, entonces, estaremos hablando, de todo esto, en el próximo, en vivo, que tenemos, vamos a hacer el tratamiento, y al día siguiente, el viernes, como lo hemos estado haciendo, hablaremos, más a profundidad, de todas las dudas, que queden, en el tratamiento, muchas veces, cuando estamos realizando, el tratamiento, le damos importancia, a cómo se aplica, y no estamos contestando, todas las dudas, inmediatamente, por eso, hicimos, estos, en vivo, al día siguiente, para que todas, esas duditas, que quedaron, queden perfectamente, resueltas, entonces, los esperamos, ahí, para que nos sigan, acompañando, vamos a estar teniendo, muchas capacitaciones, recuerden, que el, éxito, de un tratamiento, que yo ya hice, en cabina, yo ya les platiqué, todo lo que hice ayer, ya les platiqué, todas las maravillas, y beneficios, que tiene esta línea, natural, ya, ahora es, recomiéndale, a tu cliente, que se cuide en casa, porque como les menciono, todo esto, de que yo les hablé, de la deshidratación, es provocada, porque la gente, no se cuida la piel, con el producto idóneo, están en casa, y se lavan, con cualquier jabón, eso sí, para la ropa, pues como les menciono, no tienen el, del rosita, y el este, y el otro, y el que sale, pero para la piel, no se cuidan, y se cuidan, con cualquier jabón, o shampoo, que encuentran, no, traten a su piel, con mucho cuidado, para que precisamente, no tenga una alteración, y ustedes, el reflejo, que siempre vean, en el espejo, sea, de gusto, que les encante, ver su piel, hidratada, sana, humectada, con líneas de expresión, controladas, entonces, para ello, para que el éxito, que yo busco, en mi cliente, para darle, lo que yo ya apliqué, en cabina, y que lo siga postergando, y de esto, dependa, que ya no tenga, esa alteración, es el apoyo en casa, tenemos el estuche, naturalia, que ya viene, para apoyo en casa, con el tamaño adecuado, para apoyo en casa, viene la crema, limpiadora, humectante, la crema limpiadora, naturalia, la loción humectante, para piel grasa, naturalia, y viene la crema, naturalia, con estos tres productos, que tú se lo des, vas a mantener, la hidratación, y no se va a alterar, entonces, mándenle a su cliente, el apoyo en casa, recomiéndenlo, el apoyo en casa, se dice, desde que le estamos, haciendo el tratamiento, le vamos diciendo, la condición de la piel, las necesidades, que tiene esa piel, y de esa manera, va a ser muchísimo, más fácil, que nuestro cliente, se la lleve, a casa, porque, porque la necesita, entonces, ahorita, que no podemos, atenderlo en cabina, háblenle a sus clientes, pregúntenles, cómo están, cómo se sienten, qué necesidad tienen, qué desean ahorita, hacerse en su piel, pueden jugar al spa, inclusive en su casa, y para ello, van a necesitar, producto de apoyo, entonces, hoy en día, tenemos los estuches, en Biobel, y tenemos muchos, productos, que les pueden servir, de apoyo en casa, ustedes, como les menciono, vuelvo a decir, la página, donde pueden encontrar, todos nuestros productos, principios activos, tips, tratamientos, protocolos, esto, esto es en, www.biobel.mx, ahí, puedes ver, todo lo que, lo que tenemos, para tratamientos, de apoyo en casa, para tratamientos, de cabina, y, no dejes de seguirnos, no dejes de seguirte, capacitando, de seguir aprendiendo, de la línea, de seguir, viendo todos los productos, que tenemos disponibles, para ti, dale like, a nuestra página, compártenos, y, de esta manera, pues, vas a estar, perfectamente informado, alguna otra duda, no, todo perfecto, bueno, pues, si no tienen, eh, otra duda, eh, para mí, fue muy grato, poder, eh, platicar con ustedes, poderles compartir, de esta línea, de Naturalia, que es especial, para piel, grasa, madura, entonces, es una línea, excelente, espero, que les haya gustado, cualquier duda, que quede, nos pueden, escribir, inbox, y con gusto, se las vamos, a contestar, eh, les repito, mi nombre, soy Liliana Marín, eh, pertenezco, al equipo técnico, de capacitaciones, de Biobel, y, pues, fue un gusto, fue un gusto, estar con ustedes, los veo el jueves, a las 12, para hablar, sobre acné, muchísimas gracias, y recuerden, que seguimos, trabajando, para apasionarte, por Biobel, hasta la próxima, y me, y, y,